Llegado el momento de buscar esposa al príncipe de las Españas, que sería Felipe III, se decidió elegir una de las cuatro hijas casaderas de la prolíficísima María de Baviera, Catalina, Gregoria, Leonor o Margarita. Descartada a Leonor por su frágil salud, aunque sobreviviría a todas sus hermanas, se recibieron los retratos pertinentes en la corte. El príncipe se sintió incapaz de decidir, por lo que la infanta Isabel Clareugenia propuso echarlo a suertes. A ciegas, el heredero eligió un retrato. Resultó ser el de Margarita. Molesto con el juego, el rey Felipe II determinó que la boda sería con Catalina. Lamentablemente, la joven había fallecido en esos días a causa de la gripe. Gregoria entonces pareció la mejor opción, pero de nuevo la elegida murió por unas fiebres tercianas. Así fue como el azar hizo que Margarita de Austria-Estiria, con apenas 14 años y recién casada, se convirtiera en reina de España en 1599.